Soy ingeniero agrónomo, veo toda la parte de la producción del plantina en el vivero, toda la parte de campo, de producción de plantas grandes, cosecha y la parte de comercialización y empacado en el empaque. Nosotros nos dedicamos principalmente a la exportación de fruta fresca. El ciclo del limón comienza con la siembra del porte injerto en el vivero. Se siembran diferentes portes injertos dependiendo de la topografía, de los tipos de suelo, de las condiciones climáticas del lugar. La siembra se hace desde marzo hasta junio. El plantín demora cuatro meses aproximadamente y se tramplanta a una maceta. Una vez que la planta está terminada, que es un tiempo que dura aproximadamente un año y medio, se plantan los plantines en el lote y ese plantín demora alrededor de tres, cuatro años en entrar en producción y durante ese tiempo hay que irle haciendo determinados tipos de cuidados para preservar la calidad de la fruta, hasta la cosecha donde se produce el corte con tijera. Los tres nutrientes principales que lleva el cultivo, la mayoría de los cultivos son nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno es la parte más importante del crecimiento vegetativo de la planta. Se lo utiliza después de la poda de septiembre hasta marzo aproximadamente. El momento de la cosecha es donde ves tu trabajo hecho realidad, digamos, y la verdad que la satisfacción de que las cosas salgan bien es a lo que uno anhela en este tipo de trabajo. En Tucumán estamos cosechando para el mundo.